Vamos a conocer cómo está la situación judicial en relación a los dirigentes de Colón que habían sido detenidos en su momento después de lo que fue el apriete de la Barra Brava justamente para con el plantel. Hay que recordar de que se había firmado un juicio abreviado, que ellos habían aceptado. Estamos hablando de Horacio Darrás y de Lucas Paniagua, uno vicepresidente, el otro vocal titular de esta comisión directiva, que lo siguen siendo en definitiva porque todavía no han presentado las renuncias. Estamos en comunicación con Gustavo Abrán, quien es justamente el defensor de estos dos directivos. Él en un primer momento tomó desde el comienzo la defensa de Lucas Paniagua y desde hace un par de semanas también Horacio Darrás decidió cambiar a su abogado y que sea Gustavo justamente el defensor. ¿Cómo te va? Gracias por estar del otro lado. Gustavo, ¿nos escuchás? Ahora sí. Bueno, contanos cómo está la situación en relación justamente a la causa que involucra a los dirigentes de Colón, porque sabemos que se ha pedido, por ejemplo, una apelación para rever aquella sentencia que se firmó hace un par de semanas atrás. Sí, bueno, buen día en primer término. Sí, se interpuso un recurso de apelación contra la resolución que, bueno, condenó tanto Horacio Darrás como a Lucas Paniagua. En este momento, bueno, se elevó a la Cámara, se ha dado el sorteo de jueces y estamos esperando su tramitación. Está en el plazo todavía, digamos que existe, se otorga un plazo para la recusación o no de los magistrados. De nuestra parte no va a haber ese tipo de planteo, así que, bueno, ya después empieza la tramitación para ver si los jueces lo declaran admisible o no el recurso. Gustavo, ¿qué se va a pedir? Porque recién hablabas, bueno, de tratar de apelar esto. ¿Qué es lo que quieren los dirigentes? ¿Hoy están en libertad? ¿Se ha firmado ese juicio abreviado? ¿Ellos quieren volver a la cancha? ¿Quieren seguir siendo parte de esta comisión directiva? Se cortó el audio. A ver, a ver, ¿me escuchás? Ahora sí. Me decías qué pretensión tenían los dirigentes. Claro, justamente. No, en concreto, acá lo que se está intentando es que se revise la sentencia en el Estado de Derecho la ley en la cual se basó la condena. Hay una aplicación de la ley de violencia deportiva, la cual entendemos que es inaplicable a lo concreto, a la conducta de esta gente. Y bueno, después está el tema del encubrimiento, que es una objeción respecto a eso, porque de las pruebas que se pudieron evaluar, tampoco surge que exista tal actividad directual de parte de nuestro defendido. Entonces, a partir de ahí se hizo este planteo, intentando que la Cámara revise la aplicación de esas dos, primero, bueno, de la ley de violencia deportiva, y segundo término, que revise si las conductas que se le imputan, tanto a Gracio Arras como a Lucas Pañagua, se encuadran dentro de un encubrimiento. Te hago la última. ¿Cuánto tiempo tiene justamente la Cámara para revisar esto y dar una respuesta? No, bueno, ahora comenzamos una etapa procesal, como te decía recién. Si la Cámara decide abrir el recurso, vamos a tener 10 días por delante de plazo para que se pongan a disposición de las partes los autos, a partir de ahí se va a fijar una audiencia y, bueno, posteriormente los jueces tienen para decidir. O sea, yo creo que estamos hablando no menos de 30 a 45 días por delante para tener una sentencia. Gustavo, te agradecemos el tiempo, te mandamos un abrazo grande y seguramente te vamos a seguir molestando para saber cómo sigue la situación judicial de los dirigentes de Colón. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Que tengan un buen día. El doctor Gustavo, habrán hablando en relación a esta causa y al pedido de apelación que sea elevado también a la justicia.